10. La lista de deseos. Cuando arrestaron a una mujer de 19 años en Florida en mayo de 2022, le dijo al oficial que había estado en su lista de deseos. Según la oficina del sheriff del condado de Monroe, Danilla Douglas fue sorprendida conduciendo a exceso de velocidad y de manera imprudente en Kay Largo. Y cuando el sargento Robert Dosh trató de detenerla, ella se negó a detenerse. Siguió conduciendo hasta que llegó a una intersección de tres vías. Fue entonces cuando finalmente se dio por vencida y se dejó arrestar. Ahora bien, Danilla no fue agresiva ni beligerante con la policía. Salió de su automóvil, se metió lo más pacíficamente que pudo en la parte trasera de la patrulla de la policía y la llevaron a la comisaría. Cuando le tomaron la foto policial, no pudo evitar sonreír un poco, ya que finalmente había tachado el artículo de su lista de deseos. Quería superar los límites y ver hasta dónde podía llegar eludiendo a la policía, y por eso los llevó a una breve persecución. Al final, Danilla fue acusada de un delito grave de fuga y ilusión y fue encerrada en la cárcel. 9. Jesse Combs Jesse Combs murió en un accidente automovilístico mientras intentaba superar los límites de lo que un vehículo puede hacer en tierra. Su muerte ocurrió en 2017 como resultado de una falla catastrófica y velocidades vertiginosas en las salinas del desierto de Albor, en el sureste de Oregon. Jesse era una corredora profesional, una hábil fabricante de metales, y estableció el récord femenino de velocidad en tierra sobre cuatro ruedas en 2013. Luego batió ese récord en 2016. Era la mujer más rápida del mundo sobre cuatro ruedas, y sería este amor por la velocidad y la adrenalina lo que finalmente la llevó a su muerte. El 27 de agosto de 2017, intentaba batir su propio récord de velocidad en tierra una vez más en el lecho seco del lago. Una rueda delantera falló, casi con certeza porque golpeó algo en el desierto, lo que provocó que todo el conjunto de la rueda delantera se desintegrara. Se accidentó cuando estaba alcanzando los 841 kilómetros por hora. Después del incidente, un forense dictaminó que murió por un traumatismo contundente en la cabeza. Probablemente estaba muerta incluso antes de que su vehículo se incendiara y se viera envuelta en un infierno. No obstante, Jesse superó su récord, aunque murió haciéndolo. Batió el récord por aproximadamente 16 kilómetros por hora, y recibió póstumamente el título de poseedora del récord mundial de velocidad terrestre femenina en julio de 2020. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho, y déjanos saber si tienes alguna historia parecida. 8. Enamorarse demasiado fuerte. Una estrella de fútbol de la Premier League inglesa en Inglaterra, que no ha sido nombrada, llevó su enamoramiento con una escolta adulta al límite, y aparentemente está al borde de arruinar su vida. Su esposa lo echó después de que lo atraparan gastando más de 55 mil dólares en la escolta de la que se había enamorado. Según fuentes cercanas al drama, el jugador anónimo gastó más de 35 mil dólares en tarifas por hora durante un periodo de 7 meses. Todo esto fue para estar cerca de la mujer a la que pagó para pasar el rato con él. También gastó más de 20 mil dólares en regalos, cosas como joyas y estadías elegantes en hoteles. La esposa del jugador comenzó a sospechar por diferentes razones. Primero, siempre llegaba a casa oliendo a perfumes y flores. En segundo lugar, descubrió textos e imágenes en su teléfono mientras estaba en la ducha. Ella lo confrontó. Él admitió estar incontrolablemente obsesionado con la trabajadora adulta, por lo que ella lo echó. Sin embargo, para no arruinar su reputación y carrera, ella le permitió volver a la casa. Pero según los informes, ella le hizo activar el uso compartido de la ubicación para poder ver dónde estaba cada segundo de cada día. La esposa ahora quiere irse para siempre, pero no quiere correr el riesgo de la vergüenza. Y todo porque su marido se pasó de la raya con una score pagada. Y dado que todo esto se reveló en junio de 2022, es posible que no pase mucho tiempo hasta que descubramos quién es realmente este tipo. 7. JOVEN E IMPRUDENTE Recientemente en el verano de 2022, un niño de 14 años en Georgia estaba empujando los límites de lo rápido que podía ir cuando terminó conduciendo su automóvil directamente contra una casa, lo que provocó la muerte de una mujer y otras dos personas con heridas graves. Ocurrió en el condado de Cowita durante una persecución policial. Según las autoridades, los agentes estaban patrullando la carretera 54 cuando identificaron un vehículo que no bajó la intensidad de sus luces delanteras. Los agentes intentaron detener este vehículo, pero el conductor se dio a la fuga. Este conductor fue identificado más tarde como el adolescente. Durante la persecución, alcanzó velocidades inimaginables de más de 209 kilómetros por hora. Fue tan rápido que los agentes perdieron de vista el auto. Es posible que el adolescente se haya alejado de la policía para siempre, si hubiera reducido la velocidad después de perderlos. Pero siguió tentando a su muerte. Y fue entonces cuando perdió el control del vehículo y se estrelló contra una casa. Una familia de tres estaba sentada pacíficamente en su casa, ocupándose de sus propios asuntos, cuando el automóvil atravesó la pared como un misil. La mujer, identificada como Anneke Rush de 56 años, murió a causa de una hemorragia interna y un infarto. En cuanto al adolescente, no puede ser identificado en absoluto debido a su edad. Todo lo que sabemos es que lo llevaron a un centro de detención juvenil y que lo más probable es que lo acusen de homicidio con vehículo. 6. EXPERIMENTO CIENTÍFICO QUE SALIÓ MAL Un maestro se vio obligado a renunciar en la primavera de 2022 después de llevar un experimento científico demasiado lejos. El maestro enseñaba en una escuela secundaria en Grandbury, Texas. Estaba empujando los límites de la ciencia en el salón de clases cuando accidentalmente prendió fuego a un estudiante. Bueno, la verdad es que el maestro de escuela prendió fuego a las dos manos del joven estudiante a propósito como parte del experimento. El estudiante estaba entre un grupo de voluntarios que se hallaban ansiosos por participar y había otro salón de clases en el mismo edificio haciendo lo mismo. El experimento solo salió mal con un estudiante y quedó con posibles quemaduras de tercer grado y desfiguración permanente. Todo comenzó cuando la clase terminó un examen antes de tiempo y el maestro decidió que les mostraría algo que los dejaría boquiabiertos. Untó las manos del joven con desinfectante para manos y luego les prendió fuego. El objetivo del experimento era mostrar lo rápido que se quema el alcohol y que si el fuego se apaga lo suficientemente rápido, el estudiante no experimentará dolor ni se quemará. Pero las cosas no salieron como estaban planeadas. El desinfectante de manos no se podía extinguir y las manos del joven estaban básicamente empapadas en un alcohol poderoso que le estaba quemando la piel. Sufrió quemaduras graves y tuvo que ser llevado a un hospital infantil en Fort Worth y luego trasladado a un centro de quemados en Dallas para recibir tratamiento adicional. Y como consecuencia, el profesor que había empujado sus límites demasiado lejos fue despedido. 5. LA TORRE MORTAL DE CAÍDA LIBRE En el Icon Park de Orlando, un adolescente cayó y murió. Su nombre era Tyre Samson y murió el 24 de marzo de 2022 mientras visitaba el parque temático con su familia y amigos. La atracción que le quitó la vida a este joven se llama Free Fall Drug Tower y el parque la describe como la torre de caída independiente más alta del mundo. Empuja los límites de la tecnología de los parques de diversiones y las emocionantes atracciones. Lanza a los pasajeros por el aire y luego los deja caer 122 metros a velocidades que alcanzan 121 kilómetros por hora. Normalmente las personas gritan y gritan, a veces vomitan y de vez en cuando se desmayan por la emoción extrema. Pero en este terrible día, Tyre se salió de su asiento y se golpeó contra el suelo. La autopsia dictaminó que su muerte fue un traumatismo por objeto contundente, que resultó en múltiples fracturas y hemorragias en la cabeza, así como laceraciones y hemorragias en el cuello y las extremidades. Golpeó el suelo con tanta fuerza que todo su cuerpo casi se hizo pedazos. Si bien no sabemos por qué Tyre se salió de la atracción, existe una teoría predominante. El manual de la torre dice que su límite de peso máximo es de 130 kilogramos. Tyre pesaba 174 kilogramos a los 14 años, por encima del límite de peso permitido en la atracción de 45 kilogramos. La atracción ha estado cerrada desde la muerte de Tyre, por lo que parece que finalmente hemos encontrado el alcance de lo que los humanos pueden soportar en los juegos de parques de diversiones. 4. Buceo demasiado profundo. Dos hombres se ahogaron en una expedición de buceo en Florida. Según la oficina del sheriff del condado de Hernando, un trío de adolescentes fue testigo de cómo los buzos se hundían bajo la superficie de la cueva de Buffer Springs en junio de 2022. Este sistema de cuevas en particular, que está inundado, se extiende muy por debajo de la superficie de la tierra y aún es un lugar popular y peligroso para bucear. Estos buzos estaban empujando los límites de sus capacidades al adentrarse demasiado en la cueva. Poco después de que los adolescentes presenciaron la entrada de los buzos, uno de ellos apareció en la superficie, pero flotaba como una boya. Inmóvil e insensible, los adolescentes lograron llevar al buzo al muelle, pero no pudieron sacarlo del agua. Cuando apareció la policía, era evidente que estaba muerto, pero el segundo hombre seguía desaparecido. Un equipo de buzos de rescate tuvo que descender a la negra humedad de la cueva, donde encontraron al segundo hombre atrapado a 42 metros de profundidad. Lo que hace que esto sea tan impactante, es que los adolescentes habían escuchado a los buzos hablar entre ellos antes de descender. Habían estado discutiendo sobre si tenían suficiente aire en sus tanques para llegar al fondo y regresar, y como ambos se ahogaron, obviamente no tenían suficiente aire. 3. LA ENFERMERA A TODA VELOCIDAD Una enfermera del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido intentó pasar un semáforo a una velocidad vertiginosa de 103 kilómetros por hora, y chocó directamente contra alguien que acababa de comprar alimentos. Su nombre es Rupa Kumar, y superó los límites de cuán tarde puedes llegar a un semáforo en amarillo. Estaba en una zona de 48 kilómetros por hora como máximo, pero lo estaba haciendo por encima del doble. Se supone que iba a empezar un turno de noche en un hospital de Birmingham, y sabía que llegaría tarde. No había ninguna posibilidad de que llegara a tiempo, por lo que corría como una maníaca por las tranquilas calles inglesas. Lamentablemente para la víctima, estaba directamente en el camino de Rupa. La madre de 42 años arrojó su Mercedes directamente contra Jiri Dort, un peatón que se ocupaba de sus propios asuntos. Jiri ha sido descrito como un hombre trabajador que vino a Inglaterra para ayudar a mantener a su familia en la República Checa, pero después de que lo atropelló el auto de Rupa en marzo de 2021, no ha podido trabajar. Pasó tres semanas en coma debido al daño que sufrió en el cerebro, y luego no pudo volver a su trabajo como conductor de montacargas. Como castigo por el brutal asalto a Jiri con su vehículo, Rupa Kumar estuvo encerrada durante 18 meses, y aunque saldrá en poco tiempo y volverá a su vida normal. Su víctima tiene problemas para dormir, dolor constante en todo el cuerpo, miedo a cruzar la calle, y ni siquiera puede subir las escaleras él mismo. 2. Surfista del metro de la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York, un joven superó los límites de ser un temerario al subirse al tren número 7 en dirección norte. Cuando el tren llegó a la estación de la calle 111 alrededor de las 6 y media pm, el joven yacía en el techo, y le salía sangre de la cabeza. Había estado tratando de surfear en la parte superior del tren, cuando se golpeó el cráneo contra algo y se cayó, y apenas estaba vivo, cuando los ciudadanos serviciales subieron al tren para ver cómo estaba. No sabemos que lo golpeó mientras viajaba en el tren, solo que le causó daños graves, y le hizo sangrar profusamente la cabeza. Todavía estaba consciente, afortunadamente, y pudieron ayudarlo a bajar del techo del tren, y luego lo llevaron de urgencias al hospital Elmour's. A finales de junio, solo unos días después del incidente, el joven temerario ya se había sometido a dos cirugías. Su tía, que no quiso ser nombrada, dijo a los periodistas que era un buen chico, y que solo estaba haciendo lo que hacen los jóvenes, superando los límites de la seguridad. Desafortunadamente, no resultó como él lo esperaba, y ahora podría tener daño cerebral por el resto de su vida. Aún más increíble es que su accidente de surf en el metro fue el segundo en menos de dos semanas en la ciudad de Nueva York a principios del verano de 2022. 1. Exceso de velocidad en el aeropuerto. En mayo de 2022, un hombre conducía tan rápido que cuando chocó su automóvil, salió volando por los aires y golpeó la torre de control de la terminal aérea de Yakima. El conductor estaba presionando seriamente el límite justo antes de las de la mañana en West Washington Avenue. Justo cuando estaba llegando a la curva cerca del aeropuerto a una velocidad increíble, perdió el control de su vehículo. Su vehículo golpeó un par de transformadores fuera del aeropuerto, lo que hizo que su auto volara en espiral, y luego golpeó el costado de la torre de control como una roca lanzada desde una catapulta medieval. El conductor y su pasajero fueron llevados al Yakima Valley Memorial Hospital, pero el conductor fue declarado muerto poco después. Las autoridades estimaron que conducía aproximadamente 145 kilómetros por hora, pero podría haber sido incluso más que eso. El accidente interrumpió todos los vuelos locales y cortó la energía durante casi 12 horas. Preferirías ser un pasajero en un vehículo cuando alguien conduce más allá del límite, o quedarte atrapado en un juego de parque temático potencialmente mortal que siguió girando durante demasiado tiempo? Háznoslo saber en los comentarios y gracias por ver el video. Asegúrate de presionar suscribirse. Hasta la próxima. Adiós.